En los últimos años, Pérez Seleón registra una baja en los delitos contra la propiedad. Sin embargo, sigue manteniéndose en los primeros cinco puestos donde más denuncias se reciben. Así se desprende el informe estadístico que brindó la Oficina de Planes y Operaciones de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial. Según un reporte, está en el quinto lugar con 2.770 denuncias recibidas, donde el primer lugar lo ocupa San José con 8.027. La mayor cantidad de casos son en el Distrito de San Isidro del General, que suma 1.212, siendo el distrito número 6 donde más se registran. Estas denuncias incluyen forzaduras, tacha de vehículo, quítanse los cías, corta de candados, ruptura de ventanas y otros. En el caso de hurtos, el Distrito de San Isidro del General sumó 1.741, siendo el noveno con la mayor cantidad en el país y en primer lugar está el Hospital San José con 3.993. En cuanto a delitos sexuales, el Distrito de San Isidro del General ocupa el séptimo lugar en la atención de denuncias, sumando 103, y el primer lugar lo ocupa Limón con 153. Aquí se incluye violación, abusos sexuales contra menores de edad, proxenetismo, incesto, recto de persona menor de edad y recto con fin de matrimonio, entre otros. Sobre los homicidios dolosos, el Cantón de Pérez de León es sexto, con 119 atenciones, y de esos, 67 en el Distrito Primero, siendo el tercero con mayor denuncias en el país. Disminución en la cantidad de denuncias, disminución en algunos delitos patrimoniales, pero aumento en delitos patrimoniales como la estafa o el fraude. ¿A qué obedece esto? A que el delincuente elige racionalmente la manera como va a obtener una situación de ventaja, una vez que visualiza a la víctima, que determina cuál es el objeto de valor que le interesa, y determina el lugar donde va a ejecutar la actividad criminal. Como la pandemia provocó la implementación de muchas medidas dirigidas a evitar aglomeraciones, puso restricciones en el desplazamiento de vehículos automotores, incrementó el teletrabajo, disminuyó la presencia de personas en locales comerciales, no había posibilidad de hacer visitación a parques o sitios de esparcimiento, hubo una disminución evidente y ostensible en el turismo, los vehículos que se rentaban pues también fueron menores, disminuyó el ingreso de turismo extranjero, y en general todas estas condiciones que se impusieron durante varios meses pues impactaron en los delitos. ¿Por qué razón? Porque el delincuente se percató que ya no tenía digamos una facilidad o una posibilidad de cometer los delitos tradicionales, que son los delitos que implican algún contacto o algún encuentro, y que generalmente afectaban a transeúntes o afectaban a personas que dejaban sus bienes en determinados sitios y que propiciaban una situación de descuido que favorecía la comisión de un hecho criminal que generalmente era de carácter patrimonial. Las autoridades también aprovecharon para hacer un llamado a la población debido al incremento de los delitos por fraudes.